Si tu amanece no estas solas Porque yo te arropado entre las olas Yo te acompaño cada mañana El desayuno ya esta en la cama Descansa plácida hasta la tarde Porque ya has hecho toda tu parte Déjame darte lo que yo quiera Aunque yo sepa no es tu manera Pero ven a mi, ven a mi, ven a mi, ven a mi, ven a mi Déjame darte lo que yo quiera Aunque yo entiendo no es tu manera Pero ven a mi, ven a mi, ven a mi, ven a mi, ven a mi Yo te acompaño cada mañana El desayuno ya esta en la cama Eso ven a mi Cuando te tengo y siento tu calor Solo deseo escuchar tu voz Sentir tus besos, mojar mi espalda Y con tu cuerpo dibujar mi almohada Beso tus labios, siento tu calor Y con mi dedo siento tu color Y con mi dedo siento tu corazón Hasta que a dueto juntos cantemos Yo te quiero aquí Ven a mi, ven a mi, ven a mi, ven a mi, ven a mi Déjame darte lo que yo quiera Aunque yo sepa no es tu manera Pero ven a mi, 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 ven a mi Yo te acompaño cada mañana El desayuno ya esta en la cama Por eso me la vivo La 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 Amén.